RTV Rescatar su dignidad, 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 recuperemos la dignidad Que devuelvan lo robado y que el pueblo no pague más Que devuelvan lo robado y que el pueblo no pague más Que devuelvan lo robado, que devuelvan, que devuelvan Cárcela a los culpables y al pueblo la libertad Cárcela a los culpables y al pueblo la libertad Irrevocables consignas trajo consigo este tiempo Protagonismo del pueblo Estamos manifestando, no, verdad, por el tema del, por la suba, exceso del peaje Y ahora que nos están implantando, verdad, el pesaje por eje Y por esas razones estamos bajando acá en la ruta Estamos haciendo una pausa, verdad, porque salir en la ruta es difícil Nosotros, nuestra manifestación es una manifestación muy cara, verdad Entonces tenemos que conversar con la gente, con nuestra gente Y llegamos a un acuerdo y ahora estamos cerrando otra vez Porque nos están queriendo implantar el peaje ida y vuelta también Que nosotros con esta suba ya nos están dejando casi imposibilitados de ganancia, verdad Y por eso estamos manifestándonos hoy otra vez Tenemos muchas organizaciones sociales que están adhiriéndose también con nosotros Y entonces vamos a seguir manifestándonos Hasta que podamos llegar a un acuerdo con el gobierno Porque el gobierno se está haciendo un poco duro con nosotros, verdad Pero vamos a seguir luchando Visítanos en Twitter ArrobaRTVNuevoPY Facebook www.facebook.com Barra Radio TV Nuevo Paraguay O en la web www.radioTVNuevoParaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Crece desde el pie Musiquita crece desde el pie ¡Gracias por ver!